Respecto lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 12.753, teniendo 4 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Doctor Secretario de Gobernación. Tenemos muestras procesadas, 146,896, con un acumulado de casos positivos de 87,211, teniendo 51 casos nuevos activos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 67, distribuidos en 20 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 129 pacientes hospitalizados y 11 de ellos requieren de...